abren las compuertas y están en carrera Grady Stein sale a dominar en los primeros 100 metros un cuerpo sobre Royal Quality afuera está en el segundo ahora tiene que lucharlo con salientito en el poste de los 1000 metros Grady Stein cuerpo y cuarto al frente salientito adentro al segundo un cuerpo Royal Quality afuera al tercero a dos en el cuarto se coloca Shocklit Power con medio cuerpo sobre el lamento hípico último a un cuerpo está Standard Poet en el poste de los 700 pasó a la delantera salientito en los 6 se despega con dos cuerpos para el segundo Grady Stein lo pierde ahora con Royal Quality que adelanta la parte de afuera cuando van a los 400 metros finales salientito domina por dos cuerpos Royal Quality al segundo a cuatro Standard Poet adelanta en el tercero entrando en la recta final salientito domina por cuerpo y medio Royal Quality ataca fuera en el segundo a tres Standard Poet al tercero aquí en los 150 finales salientito se mantiene por dos cuerpos dos y medio aquí en los 50 salientito y el tagano aquí se impone por dos y medio Standard Poet al final consigue el segundo tercero quedó Royal Quality el cuarto de Shocklit Power luego lamento hípico y el último de Grady Stein bueno y y y y y